Hola, hoy estoy con un nuevo vídeo y hoy os traigo otro capítulo más de En Busca de Gaby Autógrafo serie en la que estamos abriendo un total de 20 sobres de Adrenaline XL 2022-2023 y en la que vamos a buscar este Gaby de aquí, a ver si lo encontramos de una vez ya vamos por el capítulo número 8 y como estáis viendo ya tenemos un total de 140 sobres abiertos veremos si hoy que vamos a llegar a los 160 conseguimos encontrar a Gaby y tengo que deciros una cosa y es que en el último capítulo, en el número 7, no llegasteis a la meta de likes al menos cuando estoy grabando esto que siempre os pido 1000 likes y 100 suscriptores nuevos llegasteis a los suscriptores pero no a los likes y sí que agradecería hoy más que nunca un último apoyo a este capítulo número 8 porque voy a grabar también el capítulo número 9 si no nos toca hoy Gaby y si reventáis el botón a likes y si hoy llegáis a más de 1200 likes si os suscribís más de 100 personas voy a hacer el último capítulo, el número 9 si hoy nos sale Gaby con más de 40 sobres para ver si lo sacamos en un último atracón antes de que salga la actualización porque ya sabéis que la actualización de Adrenaline XL 2022-2023 está a puntito de salir, os hice un vídeo el otro día que os dejo por ahí arriba de las cartas posibles que pueden salir en la actualización y por eso vamos a meterle un último empujón a la serie de Gaby no vaya a ser que Gaby no pueda salir en la actualización aún no sabemos con certeza si Gaby puede salir o no en la actualización una vez lo sepamos haré más capítulos si es que no lo sacamos en estos últimos capítulos pero he de decir que he preguntado a Panini y ni me responden así que es lo que hay, veremos si puede salir o no mediante los mensajes que me habéis mandado de que os salgan o no en sobres de actualización en fin, dicho todo esto, no me enrollo más vamos a abrir los 20 sobres abajo en la descripción os dejo la lista de reproducción y os la dejo también por ahí arriba de todos los capítulos que hemos hecho de Gaby y vamos a ello primero de los 20 sobres a ver si hay suerte y a ver si sacamos de una vez a Gaby que se nos está resistiendo demasiado vamos aquí, Domingos Duarte, Samusay, Carvajal, Carrasco y acabamos el primer sobre con Marchesin y Dani Parejo os recuerdo que este fin de semana voy a estar en la cromería de Valencia tanto el viernes 3 como el sábado 4 así que si sois de por allí, ya sabéis, podéis pasaros entre las horas que os he puesto por ahí y os estaremos regalando una carta espectacular la carta que os vamos a regalar de Balón de Oro ya os digo yo que va a ser increíble bueno, Larsen por aquí, Breis Méndez, super crack si sois de por ahí, por favor, no faltéis si os podéis pasar, si tenéis un ratillo que creo que merecerá la pena vamos a por el tercer sobre ya de esta apertura tenemos a Zubia Urre, Bono, Comer, seguido de Sabali y acabamos con Kaiki del Almería y Werner del Elche siguiente sobre ayer os subí un vídeo, bueno ayer o no sé cuándo os subí un vídeo muy interesante de unas cartas un tanto extrañas de Adrenaline XL por si os apetece verlo porque de verdad merece la pena son cartas muy muy raras que dudo que veáis en algún otro lado la verdad, tenemos por aquí el escudito del Girona y la Masterclass de Giovanni Lo Celso con el Villarreal siguiente sobre con Jano Black en portada bueno, como veis hoy no tengo ni las gafas puestas ni la barba ni nada es David Letty Holmes tradicional no estamos puestos de ninguna otra manera porque no han dado suerte, la verdad aunque sí que han salido cosas interesantes pero bueno, bueno no me lo puedo creer Jano Black, Balón de Oro del Atlético de Madrid es impresionante lo de Jano Black quien me haya visto los últimos 3-4 vídeos que he subido es increíble lo que está sucediendo con el portero esloveno ahí tenemos a Jano Black ya sabéis mi jugador favorito así que pues nada genial primera carta buena que sacamos en el busca de Gaby Autógrafo de hoy capítulo número 8 y ya tenemos ahí lo dejo por ahí a Jano Black Balón de Oro creo que va a salir todavía alguna carta buena que da muchísimos sobres como veis por ahí así que a ver si suena la flauta y sale Gaby o al menos ya sabéis que esta serie estamos en busca de Gaby por supuesto si sale Gaby ya lo sabéis que si sale Gaby en medio de un capítulo de en busca de Gaby por supuesto haré un sorteo entre todos los que estéis suscritos al canal no el sorteo de ese Gaby sino un sorteo seguramente de una caja entera y que es la gracia de la serie que entre todos los que estéis suscritos pues eso optéis a llevaros algo así que por eso también os incito siempre a que os suscribáis que es completamente gratis pero bueno que lo he dicho que la gracia de la serie aparte de intentar encontrar ese Gaby es pues seguir que sigan saliendo Balones de Oro Momentum y Mitos si pueden ser que aún no nos ha salido creo que todavía ningún mito en todos los capítulos de en busca de Gaby pero bueno tenemos por aquí Guantes de Oro de Ledesma y vamos a por el siguiente sobre no lo he conseguido abrir bien a ver que sacamos por aquí tenemos Abataglia del Mallorca seguido de Lunin Reynier Portu y acabamos con Melero de la Almería y finalizamos con la Masterclass de Iker Muniain ahí vemos con el Athletic Club siguiente sobre Karim Benzema en portada y tenemos a Maximovic seguido de Dox Pósito Klerk Arnau Puchmal y finalizamos con el escudito de Osasuna y Canales supercrack ahí vemos del Real Betis Balompié Isco Alarcón en portada que por cierto para la actualización molaría mucho que los sobres también los actualizaran porque hay muchos jugadores que han causa baja bueno muchos en este caso Isco y molaría que también para distinguirlos pues eso los actualizaran y fuese más fácil para todos distinguirlos pero bueno muchos me preguntaréis Daviletti ¿cómo se distinguen los sobres de actualización y los que no son de actualización? yo pues os voy a remitir a lo mismo de siempre y lo que para mí es más sencillo si queréis aseguraros que las cajas sean de segunda actualización o mejor dicho de segunda edición o de actualización muy simple comprar en la cromería de Valencia tenéis el código de descuento Daviletti5 de esta manera pues os aseguráis que las cajas que os llegan son de segunda edición una vez salga ¿vale? si compráis la caja hoy cuando estéis viendo el vídeo pues las cajas seguramente todavía no sean de segunda edición lo pondrán no obstante en la web siempre pone caja de segunda edición y es lo que os recomiendo yo más que nada porque bueno, 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 bueno bueno, bueno Gabi Gabi bueno muchos me habéis dicho que a ver si ponemos ese Gabi por ahí y nos sale nos sale Gabi Autógrafo bueno vamos a probar que el caso que para mí es lo más seguro ir a la cromería pedirlo por la web y ya sabéis que hacen envíos a toda España y tal y pues mira yo prefiero que me aseguren que la caja va a ser de segunda edición antes que ir probando a kioscos y demás que además muchos de ellos están desinformados bueno, el siguiente capítulo quizá como puede que sea especial dependiendo de los likes que deis dependiendo de la gente que se suscriba y todo eso puede ser un capítulo muy muy tocho puede que ponga absolutamente todas las cartas de Gabi que tengo ahí detrás a ver si lo invocamos que es algo que me habéis dicho muchos ponda bilet y todas las cartas que tengas de Gabi por ahí detrás que así lo invocas así sale el autógrafo no sé qué bueno podemos intentarlo en el siguiente pero bueno depende de vosotros de los likes que deis y de la gente que se suscriba al canal que es completamente gratis ya lo sabéis centro campista por aquí tenemos a Gabri Veiga del Celta y Juan P del Girona quedan creo que 7 sobres si no he contado mal así que venga por lo menos una momentum tío una momentum más o un balón de oro tampoco estaría mal Unai López David García Grenier Sobrino y acabamos con el escudito del Real Betis Balompié y la carta de Axel Witzel super crack con el Atlético de Madrid ahí lo vemos vamos a por otro sobre más y yo de verdad os llevo diciendo todos los capítulos que yo confío en que salga Gabi de verdad que lo pienso y confío uy ah vale digo que es esta carta negra me he cagado digo no será no será el bueno de Gabi y es que el caso yo tengo muchas dudas de ver cómo en qué posición viene Gabi cómo viene cómo te das cuenta de que es Gabi no sé no sé tengo ganas de ver cómo es porque ya digo no he visto absolutamente a nadie y si es así pasármelo que le haya salido ese Gabi o que enseñe cómo le ha salido en un sobre Gabi Gabi Autógrafo entonces tengo muchas muchas ganas de comprobarlo yo mismo al no haberlo visto nunca a ver que esta carta está pegada la madre que la parió ahí está Lejeun con el rayito Vallecano y acabamos con la imparables del Atlético de Madrid quedan nada más y nada menos que cuatro sobrecitos para acabar así que a ver si tenemos algo de suerte y venga por lo menos algo más que yo creo que nos lo merecemos con todos los sobres que estamos abriendo venga Darder seguido de Gumbau de la torre que está que se sale últimamente Oscar Gil junto con el centantero general y el diamante de Caiki que el otro día madre mía la Almería consiguió ganar un partido dificilísimo contra el FC Barcelona que permite al Real Madrid seguir vivo en liga más que nunca tenemos aquí Alcádiz con el Pacha Espino Joaquín que sí es seguido y finalizamos con la carta supercrack de Thibaut Courtois y acabamos ahora sí el sobre con Brethwaite del Español dos sobres para acabar ahí lo vemos Isco Larcon en portada y Jano Black vamos a dejar el dedo Black para el final que confío más y venga vamos a ello tenemos por aquí en el penúltimo sobre a Koke Resurrección Sunset seguido de Samu Costa Arnau y la Energy de Luis Felipe acabado de Caiki básico y último sobre del capítulo número 8 de En Busca de Gaby Autógrafo a ver si lo encontramos por fin vamos a ello tenemos a Alex Baena con el Villarreal seguido de Javi Sánchez Hugo Guillamón Federico Valverde y acabamos con Luis Milla del Getafe y la carta Masterclass de Javi Galán con el Celta de Vigo pues nada no ha sido suficiente al menos nos ha salido Jano Black y Gaby que sigue saliéndonos pero no el Gaby que buscamos en fin ya sabéis si os ha gustado el vídeo dar like suscribiros al canal que es completamente gratis si llegáis a más de 1000 likes y 100 suscriptores nuevos os subo el capítulo número 9 y si llegáis a más de 1200 likes para que veáis que os lo he puesto muy fácil hacemos un vídeo muy especial por el capítulo número 9 ya que soy David Letty 9 por En Busca de Gaby Autógrafo abriremos seguramente 40 sobres porque ya digo no sé si la actualización sale esta misma semana o la que viene no sé si puede salir Gaby ahí entonces vamos a meterle un empujón final y si sale bien y si no pues habrá que esperar a saber si puede salir o no en la actualización muchas gracias a todos por el vídeo si os ha gustado insisto da like suscríbete al canal si no estás que es completamente gratis y espero vernos en próximos En Busca de Gaby adiós Chau Chau